¡Muy buenas culebras! Y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de vuestro viejo lesbiano de confianza. Y hoy vamos a cambiar de temática. Sí, no traigo nada relacionado con mandos de videoconsolas y el PG. Esta vez os voy a hablar de cómo hacer multi-streaming, ya que algunos de mis espectadores me han estado preguntando cómo se hacía esto del multi-streaming porque veían que estaba haciendo directos en tweets, en YouTube y en trobo a la vez. Entonces dije, pues voy a hacer un video tutorial muy sencillo para que la gente sepa cómo funciona esto. Ya veréis cómo os va a sorprender. Así que venga, arrancamos el video. ¡Vosotros vosotros, asquerosos! Bueno, lo primero antes de que os enseñe cómo hacer una cuenta de restream y poder hacer multi-streaming, seguramente tengáis algunas dudas. Pícate dudas de... Oye, es que si hago stream en múltiples plataformas, por ejemplo, si yo estoy en tweets y hago stream en YouTube, los de tweets se me van a enfadar y me van a dejar de enviar espectadores y viceversa. No seas tonto porque tweets no te va a ayudar en nada a que crezcas como habrás podido observar con el paso del tiempo. Vas a ir creciendo tú poco a poco a base de tu esfuerzo y de crear una comunidad. Pero realmente tweets no nos ayudan en nada porque el buscador no ayuda a los pequeños streamers. Los recomendados, pues a veces sales y a veces no. En ese sentido, no tengas miedo. Es decir, mi consejo es siempre hacer multi-streaming. ¿Por qué? Te dirás, pues mira, por la simple razón de que si tú estás en la plaza de tu pueblo hablando, pues llegas a los de la plaza de tu pueblo. Pero si estás en los de la plaza de tu pueblo, en los de la plaza del pueblo al lado, y en los de la plaza del pueblo de dos pueblos más allá, pues vas a llegar a mucha más gente. Es decir, no sé si pillas el mensaje, pero ese sí. Yo no consumo nada, ¿sabas? Yo me meto toda. YouTube es el segundo buscador más usado del mundo. Es decir, que es casi obligatorio hacer stream en YouTube porque te va a encontrar mucha gente. Mucha más gente que en tweets seguramente. Aunque yo ahora mismo, por ejemplo... Perdón, es que me pica. Aunque yo ahora mismo tengo ya mi comunidad de tweets y tal, y eso, y voy a tener mis espectadores ya más fijos y tal, en YouTube me está costando un poco más arrancar. Pero bueno, es normal. Pero sí es cierto que en YouTube vas a encontrar más gente que en tweets realmente porque es más buscador y va a aparecer más recomendados tus directos. También, según vayas creciendo en YouTube, pues también irá mejorando todo eso. Aparte, yo tengo Trovo porque, bueno, al final es una plataforma de nueva incursión que tiene ahí su gente y va creciendo también poco a poco. Si me llega uno al día, a veces de Trovo, pues pasan directos y no se pasan. Y a veces pasa uno, a veces pasa dos. Pero bueno, ahí va creciendo poco a poco. Tú lo dejas en stand-by, que realmente tampoco te afecta en nada. Tú solo le das a iniciar transmisión y ya te olvidas del resto. Es decir, que no tienes que estar haciendo nada. Mi consejo es ese, chicos. Utilizar el multi-stream, si podéis, para poder llegar a más gente. Esa es la funcionalidad del multi-streaming, llegar a más gente. Para mí, la verdad, es que desde que lo uso, pues sí he notado que voy subiendo. Sobre todo en YouTube, se va metiendo ya mucha gente, se va está creando una pequeña comunidad. Y en Twitch, pues sigo funcionando, pues igual que estaba antes. En Trovo, pues como os decía, llega alguien de vez en cuando. Así que bueno, ahí va también el stand-by. Pero bueno, os quiero decir, no cuesta nada, es totalmente gratuito. Ya lo veis que en 15 minutos lo tenéis todo consultado. No tiene ningún problema. No sobrecarga vuestro ordenador, no sobrecarga vuestra red. Y para mí son todo ventajas. Si alguien me puede decir algún inconveniente de usar Restream, estaré encantado de leer ese comentario y de poder rebatírselo. Claro que sí, campeón. Una duda que tendréis seguramente sea que no sabéis si vais a sobrecargar la red o el ordenador al estar haciendo streaming en múltiples plataformas. Pero el tema es que Restream es el que se encarga de transmitir a las diferentes plataformas. Tú solo le envías el streaming a Restream. Es decir, punto a punto. Como si hicieras un directo en Twitch, pues igual, tú te conectas con Twitch y le envías toda la información a Twitch. Pero tú con Restream harías lo mismo. Le envías toda la información a Restream y luego Restream iría repartiendo a los diferentes canales toda esa información y sería el encargado de emitir el directo. Es decir, no debería afectarte nada el rendimiento ni tampoco te debería afectar la conexión. Así que yo creo que por ahí esa duda la tenéis despejada. Dos mil años más tarde. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a la página web de Restream.io. Como veis aquí en Chrome tengo puesto Restream.io y esta sería la pantalla de inicio de Restream. ¿Qué vamos a hacer para empezar? Pues darle a Login. Como no tenemos todavía usuario creado, le daríamos a Sync App para crear nuestro usuario de Restream. Y le damos a Sync App Now. Es decir, regístrame ahora. Y la página está pensando y aparece esta ventanita de inicio. ¿Qué habría que hacer para configurar esto? String Width Studio, String Width OBS. A ver, la opción que yo he usado es String Width OBS porque no voy a usar la herramienta de Restream. Voy a usar OBS Studio que es el programa que uso yo para hacer streaming. Pulsamos aquí y aquí añadiríamos nuestros canales para hacer streaming. Es decir, nuestro Outrobo, nuestro Twitch, nuestro YouTube, los canales que queramos. ¿Y qué le parece al río? Al río, una mierda. De esta forma podemos conectar nuestros canales de YouTube. Por ejemplo, le damos a Connect YouTube. Nos aparecería para iniciar sesión. Seleccionaríamos nuestra cuenta de YouTube. Vale, selecciono este canal, por ejemplo, que no he usado para nada. Le digo Permitir. Y dice que necesitas habilitarle a ir a streaming en YouTube. Vale, te da ahí varios tips que tienes que hacer para poder hacer streaming. Tienes que verificar tu cuenta y te enviarán un nivel de confirmación y tal. No sé. Vale. Bueno, yo la tengo ya. Dice en streaming no te hablen. Vale, porque es una cuenta que yo no estoy usando, pero vosotros si tenéis una cuenta de YouTube ya con vídeos y con ciertas configuraciones hechas, no vais a tener problema. Añadiríamos, por ejemplo, un canal de Twitch. Conectamos Twitch. Que creo que tenía una cuenta de test. Autorizamos. Ok, aquí el título del directo. Pues nada, ponéis lo que queráis. Test, restream. Le dais a save y ya estaría Twitch. ¡Me cago en la puta! Contad con que es añadirlos y ya está como hecho. Es iniciar sesión y al final lo que hace es linkar la cuenta con stream. Tenéis, como veis, un montón de opciones para hacer vuestros streamings. Lo único que sí hay canales que son de pago. Creo que Facebook es de pago. Ah, Facebook no es de pago si emites por el perfil personal, si emites por el profesional, es decir, por una página. Ahí ya no te deja. ¿No lo ves? Te dice Streaming to public pages and groups is a paid feature. ¿Sabes por qué la gente no ha aprendido inglés? Porque el inglés se enseña mal. Es decir, que es una característica de pago. Pero yo, a mí no me interesa, además. Yo no hago streaming en Facebook, así que esta opción me la paso por el forrete. Si a vosotros os interesa hacerlo por página, pues pagáis y ya está. Y si lo hacéis por el perfil personal, pues perfecto. Este sirve. Por aquí tenemos esta opción que es actualizar todos los títulos. Es decir, que te actualiza todos los títulos de todos los canales que hayas añadido. Podemos seguir añadiendo canales. Podemos habilitar o deshabilitar todos. Podemos habilitar uno, deshabilitar uno. Y luego aquí tendríamos el chat. Aquí tendríamos el chat de todos los streamings que tengas en directo en el momento. Es decir, si tú estás retransmitiendo en Trovo, pues te van a llegar los mensajes de Trovo. Si estás retransmitiendo en YouTube, te van a llegar los mensajes de YouTube. Si estás retransmitiendo en Twitch, te van a llegar los mensajes de Twitch. La verdad es que está genial en ese sentido. Me emociono. Tengo... Mira. Y luego aparte tenemos la parte de ajustes del chat que sería esta donde puedes ponerle el diseño a modo compacto o este modo que tiene. Colorear los nombres de la gente que habla, de los perfiles. Luego puedes insertarlo en el stream. Es decir, con esto puedes insertar en el OBS el chat de Restream. Tendrías también unos comandos de respuesta tipo bots. Aquí tienes el modo reenvío. A mí esto me gusta mucho. El Restream Bot. Aunque muchas veces se quejan y me dicen ¿qué es eso de Restream Bot? Pues esto es una maravilla porque si el canal que has añadido es decir, la plataforma Twitch, YouTube o tal permiten el modo reenvío es una maravilla porque te están llegando los mensajes de Twitch a los de YouTube y los de YouTube a Twitch. Es decir, que toda la actividad que tienes en diferentes canales la vas a recibir en todos los sitios. Es decir, que toda la gente puede conversar con toda la gente. Y eso la verdad es que está genial. A mí, por ejemplo, me parece algo sublime. Hemos empezado con la cosa animadita. Bienvenidos y punto que ha sido top 1. Mextap, cerdo, que te tocó una sub y no has vuelto a aparecer por el canal. El único problema que he encontrado con esto es que Trovo no da esa posibilidad pero YouTube y Twitch que son los que uso, maravilloso. ¡Ay! 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 ¡Que me quedo muerta! Esto nada, esto son analíticas, esto es el Discord si quieres conectar el Discord. Cuando inicias el stream mandaría un mensaje y notificaría a la gente de tu Discord. Aquí tienes filtros, los típicos filtros de chat y tal. Y nada, aquí información de lo que os decía, de lo del reenvío. Twitch y YouTube permiten el reenvío, pero por ejemplo, Trovo todavía no. Debe ser que la API de Trovo no la tienen avanzada o no lo quieren hacer o lo que sea, pero el caso es que no se puede en Trovo. Como te dé una vieja de pechusque, las roscas. Vale, como habéis visto, hemos visto el chat, hemos visto los canales y vamos a ver si tenemos alguna cosa más. Eventos, es decir, que puedes configurar eventos en Restream también para decirle a la audiencia cuándo vas a iniciar directo. Aquí, por ejemplo, muy importante, tenemos nuestros ajustes RTMP. Estos ajustes solo hay que copiar nuestro programa para hacer streaming, es decir, en OBS Studio, en Streamlabs OBS. Copiaríamos estas propiedades para poder hacer streaming. Os voy a poner el ejemplo en OBS Studio para que lo veáis. Iríamos a Archivo, Configuración y aquí en Emisión, hombre, yo aquí lo tengo añadido porque es verdad que el servicio de Restream está añadido directamente en los orígenes y simplemente conectas la cuenta e iniciando sesión con tu nombre y tu contraseña. Pero si no lo tuvierais así o estuvierais usando Streamlabs OBS y no te da la posibilidad, pues pondrías aquí Personalizado. Pones Personalizado, copias el servidor, servidor es este y la clave de streaming es esta de aquí, la clave de retransmisión. Como veis es muy sencillo. Pero vamos, más sencillo todavía es poner Restream y ya está. Has iniciado sesión en tu cuenta y ya con eso cuando le des a iniciar transmisión automáticamente Restream se va a encargar de transmitir en todos los canales que hayas añadido. ¿A quién no le va a gustar? Aparte, ¿qué más funcionalidades tenemos? Tenemos un servicio para guardar vídeos, pero esto es para gente de pago y para subir vídeos y para grabar directos. Tenemos una parte de analítica, tenemos una parte de ajustes, de pago y todo esto. Vamos, esto ya no nos interesa demasiado, tampoco tiene una gran cantidad de ajustes, digamos. Y nada más. Como veis, es súper sencillo. Una vez que configuramos nuestra conexión en la parte de emisión de nuestro programa para hacer stream y tenemos linkado Restream, cuando le demos a iniciar transmisión automáticamente se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido a iniciar el stream en las diferentes plataformas que hayamos añadido. La verdad que es una maravilla. He probado otros sistemas de multi-streaming y no funcionan, pero vamos, ni de lejos como funciona Restream. El único inconveniente que tiene Restream, por ejemplo, es que no sabes si la gente que te está hablando es suscriptor o tiene Prime o los típicos iconos de Twitch, porque realmente el chat es básico, es decir, solo sale el nick texto del chat, pero tampoco sabes lo de los canjeos de puntos, es decir, que le tendrías que tener abierto por ahí el gestor de transmisión o algo así para controlar un poco eso. No vayas ni para. Pero aparte de eso, la verdad que me parece una locura de cama y una maravilla poder usarlo. La verdad que desde que lo estoy usando estoy súper, súper, súper contento con él. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y dejadme una suscripción ahí sin vergüenzas que con vuestro apoyo seremos cada día mejores y haremos mejores vídeos y mejores directos. Muchísimas gracias como siempre, espero que os sirva y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, hasta luego.